La gloria en el campo se dice el honor Con la piel del jugo de la historia Se ilumina la nueva nación Con la piel del jugo de la historia Se ilumina la nueva nación Es preciso cubrir con un ego Del pasado en Carvalho y Cancún Limpiador del azul de los ciegos De la gloria de César y Cancún Por eso acaricia su tal